Buenas noches, hermano. Pues estoy muy bien y veo que tenéis una mesa, como tú decías, muy calentita. Estamos incandescentes y eso que estamos todavía en la parte farragosa, en la parte técnica, en la parte jurídica, la verdad es cuando entramos en el lío político. Oye, hazme una valoración general. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Tú qué tienes esto del análisis político desde hace 30 años como yo, por castigo? Que lo hemos compartido todo el mundo. Yo no voy a hacer disquisiciones jurídicas. Gracias. Estaba escuchando esta mañana a una ex-vocal del Tribunal Constitucional y decía que hasta un estudiante de primero de derecho es capaz de decir que esto ha sido un auténtico asalto al Tribunal Constitucional, a la ley, al sentido común y, en fin, a lo más sagrado que tenemos los españoles, que es nuestra justicia. Lo que me viene a decir, que yo no sé si habéis entrado en este asunto, es que este Gobierno no se detiene ante nada ni ante nadie. Son capaces de hacer cualquier cosa y lo están haciendo constantemente. Son capaces de cambiar la ley, bueno, de asaltar al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, de cambiar la tipificación de los delitos, de sedición, de malversación. Han sido capaces de poner en la calle a terroristas, asesinos, en fin, acercar a presos de ETA, que ya no queda casi ninguno en las cárceles del resto de España. Nos lo contaba Daniel Portero ayer, sí, 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 coincidiendo con estos días, porque además esto es una cortina de humo frán para distraer al paisanaje precisamente de eso que estás diciendo. Eurico, lo que me preocupa de este Gobierno, como decía, que no se detiene ante nada, que son capaces de hacer cualquier cosa, es cuál es la siguiente jugada que nos van a preparar. Y yo creo que tenemos que estar todos muy alertas, porque son capaces, como digo, de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, con el tema, vamos a ver, esta gente, dentro de nada vamos a ir los españoles a unas elecciones, en el mes de mayo, y ya prácticamente en un año a elecciones generales. En el tema de Indra, Indra, como todo el mundo sabe, es una empresa estratégica española que se encarga, aparte de temas de defensa, de temas de tecnología, en fin, en definitiva, de contar los votos de los españoles. Como todo el mundo sabe, Indra, en el mes de mayo hubo un auténtico asalto, igual que han hecho ahora con el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, lo hicieron hace ya unos meses con esta empresa, como digo, estratégica, que es la que cuenta los votos. A resultar de esto, que no se está, en fin, señalando en muchos medios de comunicación, tenemos ahora a un presidente de Indra. Indra, la participación creo que está del Estado, es del 20%. Bueno, pues el presidente, echaron a Bill Martorell, que lo había nombrado Rajoy, el nuevo presidente es Marc Murtra. Este señor ha sido durante muchos años el jefe de gabinete de Joan Clos, Sabes, ministro de Industria, anestesista de profesión y alcalde de Barcelona. Exactamente. Bueno, Marc Murtra ha participado también en diferentes ministerios, ha estado en prácticamente todos, comercio, en turismo, ha estado también en paradoras. Bueno, pues este es el que dirige Indra. Entre los consejeros dominicales, que lo llaman ahí en Indra, tenemos también, cómo no, a Miguel Sebastián, también un viejo conocido, ministro también con Zapatero, el autor intelectual de la tesis doctoral del actual presidente Pedro Sánchez. Tenemos también a Odar Antonio Cuevas, también diputado del Partido Socialista desde el año 86 hasta el 2011. Tenemos a Juan Moscoso, este es el hijo. El padre fue ministro con Clipe González, fue fiscal general del Estado y Juan Moscoso fue, digamos, el que se encargó de las negociaciones con la banda terrorista ETA, que le encargó Zapatero. Tenemos más nombres. Joaquina Perribay, por ejemplo, presidente de la Real Sociedad, muy conocido en el mundo de la defensa, bueno, es el fundador de la empresa Sapa, una empresa de distribución de, están usando el teléfono, a ver si lo cogen por ahí, distribuidor de armas e irán, e investigado por la UDEF española. Bueno, pues estos... Lo tiene controlado. Entonces, la pregunta, Fran, ¿tú crees, por seguir en la línea, que me parece muy interesante que estás planteando, y sé, me consta que a nuestros espectadores también, es si tú crees que lo siguiente, a por lo que van, por simplificar, es a por la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General? Pues, Eurico, es que seríamos inocentes y pecaríamos de, en fin, de ineptos si no sospecháramos su siguiente jugada. Porque Indra ha estado durante, creo que 15, 16 años, velando por las elecciones en Venezuela, ni más ni menos. En Venezuela tuvieron, ya desde el año 98, creo, un contrato de casi 200 millones de dólares. Y, pues ya me dirás tú cómo han sido las elecciones. Es que los pasos que han ocurrido en Venezuela, los estamos viendo aquí. Ya lo hicieron en Venezuela, el chavismo. Bueno, pues allí ganaron las elecciones la oposición, ellos asaltaron el Tribunal Supremo. En fin, todas las instituciones. Hay denuncias, de recordar, de Giuliani, que es abogado de Trump y que fue también alcalde de Nueva York, donde apuntaba directamente a Indra como sospechosa de amañar las elecciones en Venezuela, a través de empresas puestapuestas, el famoso Dominion, una empresa canadiense. En fin, Eurico, yo desde luego, a mí el cuerpo, con toda esta gente que te he nombrado, todos estrictamente ligados al partido especialista, pues, ¿qué te voy a contar? Pues muy preocupado, muy preocupado. Y no será porque tú y yo, 20 años que nos tiramos en una gran empresa de comunicación, no las vimos de todos los colores, porque ahí las veías pasar todos los días por delante. Pero yo, no sé, no tengo memoria, tú y yo que empezamos juntos, no tengo memoria yo de haber vivido un momento tan extraño y a la vez tan peligroso como este. Las cosas como son. Es que vemos que no se detienen ante nada. Es que es un gobierno Eurico. En fin, es que lo llevan en la sangre. Los comunistas han asaltado al poder siempre de mala manera. ¿Qué te voy a decir de los independentistas? ¿Qué te voy a decir de los terroristas, Eurico? Es que la peor calaña de España y del mundo la tenemos ahora sentada en el Palacio de la Moncloa. Y el ofrecimiento que le ha hecho Feijó de pactar si se apartan de sus socios, pues, va a que se ha corrompido. Ha sido una vez que se le ha ofrecido consenso de temas vitales para el Estado, para las instituciones españolas, que Sánchez, que es el más radical de todos, hay que olvidar que no hay que echar la culpa ni a sus socios, nada. Es él. Es que el problema es Sánchez. Es nuestro problema. En eso hemos coincidido. Frank Blanco, Orjibay, que te envío un abrazo, amigo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Eurico. Un abrazo fuerte.